Vamos a gozar y ahora, ¿quién es el chino? Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Seis soñicos el cristal Seis soñicos el cristal Y ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tú no debás? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Mi perdón, mi olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? ¿Para qué quieres continuar? Dime que me equivoqué ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total de mí nunca tendrás Mi perdón, mi olvido Expresiva Expresiva Caila Y goza Con la expresiva Yudle Con la expresiva Tremendo éxito Tremendo éxito De media canción Para tomar público extravigado Público